¿Qué es el movimiento de traslación? Es el movimiento que se realiza alrededor del Sol, siguiendo una órbita elíptica de 930 millones de kilómetros a una velocidad de 28,9 kilómetros por segundo. El movimiento de traslación origina las cuatro estaciones, primavera y otoño, equinoccios, y verano e invierno, solticios, en este desplazamiento invierten 365 días y 6 horas. Esas 6 horas que se acumulan cada año, transcurridos 4, se convierten en 24, un día. Cada 4 años hay pues uno que tiene 366 días, el cual se denomina año bisiesto. El plano que determina la órbita de la Tierra es denominado círculo elíptico y es el máximo que la Tierra describe en su movimiento alrededor del Sol. ¡Gracias! ¡Gracias!